El director del canal televisivo oficialista Cubavision, Rafael Pérez Insúa, habría abandonado el país con destino a México para desde allí ingresar a territorio estadounidense, según fuentes con conocimiento del tema dentro del Instituto Cubano de Radio y Televisión, que fueron consultadas por el medio independiente Cubanet. El directivo, figura prominente de la televisión oficialista, había estado enfrentando una serie de problemas en el ICRT, lo que deterioró su posición y reputación dentro de la institución. Estaba en plan pijama en su casa y su salida ha causado un escándalo en el ICRT, comentó una fuente cercana al citado diario online. De confirmarse, la fuga de Pérez Insúa sería una más en el abultado listado de periodistas, locutores y personal de la radio y la televisión que elaboraba en sistemas informativos y que decidieron abandonar el país como parte del éxodo masivo que vive la sociedad cubana. Ejemplos recientes son los casos de Danny González Lucena, Junior Smith, Jailen Insúa Alarcón, Maray Suárez y Junior Morales. Todos con destino final en Estados Unidos. Rafael Pérez Insúa ganó notoriedad pública hace casi tres años tras la controversia generada por la expulsión del actor Andy Vásquez del programa humorístico Vivir del Cuento. Según el directivo, la expulsión del humorista se fundamenta en que él usó el programa y el personaje que hace en función de un criterio personal, y eso llevó a que se tomara una decisión con su participación en la temporada que ahora se graba. La noticia de la salida de Andy Vásquez del programa desató una ola de reacciones a favor de su regreso a Vivir del Cuento. Pero el humorista finalmente optó por salir definitivamente de la isla, algo que en teoría terminaría siendo su represor tan solo tres años después. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial del directivo de Cubavisión, quien fue designado para ese puesto desde septiembre de 2009, según consta en su perfil de LinkedIn. En esa propia red social no hay evidencia de una actividad reciente, pero su periodo como directivo parece haber terminado en agosto de 2023. ¡Gracias!